Hola amigos, bienvenidos a un video más en este canal de Siempre y Cosecha hoy van a conocer que tenemos que hacer nosotros con nuestras plantas de papaya para poder tener una buena producción, ya que no es solo de sembrar y ver que una planta floresta sin embargo ahorita vamos a hacer, es estimularle a la floración de nuestra planta de papaya para que tenga más flores, ya que ahorita comienza a florecer y para eso vamos a hacer lo que comúnmente nosotros le llamamos capado pero sin antes les voy a enseñar como está comenzando a florecer nuestra planta cuando ustedes ven que la planta comienza a echar sus primeros botoncitos o florecitas entonces es cuando se le realiza lo que nosotros denominamos capado esto es cruzarle un objeto de esta manera lo vamos a hacer bastante pegado hacia el suelo lo hacemos así y lo dejamos de esta manera esto con el objetivo de que pueda ingresar el tallo y sobre todo estimular la floración pero no es solo estimular la floración, sino aplicar el fertilizante necesario ya que aquí es cuando nuestra planta necesita bastante calcio y potasio entonces vamos a aplicarle lo que es ceniza pero esta ceniza nosotros la hemos remojado para evitar que se pueda evaporar y que el aire o cualquier otra cosa pueda llevarse la ceniza entonces la hemos remojado como les decía para evitar la evaporación ya que así mojada no va a haber evaporación tampoco se va a retirar de aquí entonces lo vamos a dejar de esta manera y recuerden que cuando le vayan a aplicar ceniza a la planta de papaya nunca le vayan a dejar pegado al tallo debido a que la ceniza es demasiado potente y puede quemar nuestra planta entonces únicamente se le deja de esta manera se lo van a dejar regado así como lo ven aquí con el objetivo como les decía que la ceniza no se va a evaporar y sobre todo que el aire tampoco la vaya a tirar entonces por eso se remoja y se deja de esta manera evitando de que peguen el tallo y aquí vamos a seguir haciendo con las demás plantas entonces aquí es como lo van a hacer ustedes recuerden que para poder obtener una buena producción siempre aplicarle los nutrientes necesarios y el procedimiento correspondiente para ayudar a nuestra planta no solo a estimular a la floración sino que también tenga un buen cuaje de toda la flor entonces amigos recuerden que aplicarle el fertilizante que en este caso es la ceniza es muy importante ya que esto aporta calcio y potasio a nuestra planta y sobre todo también fósforo y el fósforo ayudará a nuestra planta a evitar los hongos entonces este fertilizante aplicárselo hacer el tapado cuando la planta comienza a florecer no importa el tiempo ya que a veces hay plantas que se atrasan un poco más entonces se le debe hacer este tapado cuando la planta comienza a florecer solamente amigos hasta un próximo video